Vamos con el Sevilla. El Sevilla está pasando malos momentos. ¿Por qué? Se va Diego Carlos, suena que Koundé va a salir, el Chelsea ya está presionando, el Sevilla pide bastante dinero, se está hablando en torno a unos 60 millones de euros. Koundé también suena para el Barça, Acuña ahora rumores de que quiere salir, Lucas Ocampos abre la puerta a una posible salida en el futuro, no tiene delantero el Sevilla, no ha funcionado Rafa Mir ni Yusuf Elnesidi, necesitas dos centrales, el medio de centro hay que reforzarlo, muchas muchas cosas están pasando en el Sevilla. Y ya no solo eso, sino que de toda la plantilla que suena, se duda también del entrenador de Julen Lopetegui. Al Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, le están cortando las alas, ya lo hemos comentado aquí varias ocasiones, para esta temporada, pues que no haga todo el planteamiento físico de los jugadores, que se cambien algunas dinámicas, que tenga menos peso en la plantilla, eso está provocando que suene el nombre de Julen Lopetegui para otros equipos. Y es que ahora el PSG, que es uno de los equipos más potentes y al que no se le puede rechazar, está sonando en nombre de Julen Lopetegui para el banquillo del PSG. Hablaba Monchi, director deportivo del Sevilla, poniendo un poquito de calma a todo esto, porque, como bien estamos diciendo, hay que renovar la plantilla, se te van tus dos centrales titulares, necesitas un delantero que sea un absoluto killer en este Sevilla, es lo que necesita el Sevilla. Y, como digo, Monchi pone un tuit e intenta tranquilizar al sevillismo. Exigencia, dos puntos, toda. Crítica, dos puntos, toda. Confianza, dos puntos, la que cada uno quiera aportar. Paciencia, dos puntos, merecerá la pena. Ilusión, dos puntos, más que nunca. Y con las pilas cargadas, no. Lo siguiente. Y ahora, trabajo, trabajo y trabajo. Esto dice el mejor director deportivo del mundo. Monchi, el mejor director deportivo del mundo, le está pidiendo al Sevilla, que tanto le ha dado y que prácticamente nunca le ha fallado, paciencia, confianza, exigente y crítica, ya tiene él. Y, sobre todo, ilusión. Que el Sevilla tenga ilusión. Antes de llegar Diego Carlos y Jundé, es lo que está diciendo Monchi, habían otros. Pues ahora mismo habrán otros la temporada que viene. Sí que es verdad que varias cosas, ¿no? Yo considero que el Sevilla, yo considero que el Sevilla tenía un muy buen equipo para competir. Muy, muy buen equipo. Y considero que si esta temporada pasada hubiera tenido un delantero como Canuté, haciendo referencia al Sevilla, un Canuté de la vida, si hubiera tenido, el Sevilla hubiera luchado por la liga hasta el último segundo. Hubiera clasificado para octavos de final de la Champions. Si se hubiera caído a Europa League, seguramente no hubiera caído eliminado a la primera de cambio. Eliminó al Dinamo de Zagreb y luego con el Western United quedó eliminado. Todo esto, todo esto es lo que está pidiendo Monchi. Confianza, paciencia e ilusión. El trabajo lo va a dar él y su equipo. Ya vimos un tuit de Monchi en el que mostraba todo su equipo que habían 200 personas detrás de él. Él, como dice siempre, es la cara visible, pero aquí trabaja mucha gente. Monchi es uno de los mejores directores deportivos, si no el mejor, como he repetido, busca en el mercado como nadie. ¿Fallará? Sí, pero acierta en muchas ocasiones. Fijaos ahora, Koundé, si sale por 60 millones. ¿Queréis ver cuánto le costó Koundé a el Sevilla? Jules Koundé, Sevilla. 25. Le costó 25. Además es que arriesga, arriesga Monchi. 25 del Girondinos de Bordeos. Lo sacas por 60, ganancia de 35. Ganancia de 35. Diego Carlos, seguido por 31 al Aston Villa. 31 al Aston Villa. A ti te costó 15 del Nantes. Has ganado 16. Y así podríamos ver con muchísimos jugadores. Con muchísimos jugadores. No nos vamos a poner hoy porque no nos toca. Hoy vamos a hacer la del Atlético de Madrid, pero debido a que tenemos un compromiso a las 12, no la vamos a poder hacer. La haremos mañana, la del Atlético de Madrid. No hay problema. Esperemos que haya menos noticias porque mañana también tenemos un compromiso. Pero veremos cómo lo podemos aclarar. Si no, lo del Atlético de Madrid lo dejaremos para el viernes. Hago lo que puedo, no puedo hacer más contenido. Hay mucho contenido en este canal. Marcos Acuña. Suena Marcos Acuña para poder salir. Hay muchos equipos interesados en él. Le costó 11,25 millones del Sporting de Lisboa. Tiene un valor de mercado de 18 millones. 25 puede sacar fácilmente por Acuña, que tiene contrato hasta 2025. Es que además, lo de Monchi es una absoluta locura. Porque fijaos, todas las piezas clave del Sevilla, ¿vale? Fijaos hasta cuándo tienen contrato. Bono, 2025. Jules Kunde, 2024. Diego Carlos, tenía hasta 2024. Marcos Acuña. Tiene hasta el 2025. Montiel, que es un jugador joven. Hasta 2026. Y aquí en el centro del campo está un poquito más despoblado. Lucas Ocampos, hasta 2024. Tecatito, hasta 2025. Lamela, hasta 2024. Suso, hasta 2025. El Neziri, 25. Rafa Mir, 27. Estáis viendo en este caso que los jugadores clave del Sevilla tienen un contrato muy amplio. ¿Por qué no creer a Monchi? ¿Por qué no darle ese voto de confianza? Sí que es verdad que yo entiendo el sevillismo y entiendo que esté nervioso. Porque, vuelvo a repetir, para mí el Sevilla, con un delantero el año pasado, hubiera hecho muchísimo más. Ahora tienes que, es correcto, devolver un poco esa confianza en una defensa que parecía inexpugnable. El equipo menos goleado de la liga, como era el Sevilla con Kunde, Diego Carlos y la portería. Y a Simonu. Pero bueno, es que todo además par del Sevilla. El centro del campo, bastante mejorable. Tienes a un Delaney y a un Fernando, que les quedará un año, añito y medio. Hay que reforzar esa zona. Tienes a un Rakitic, hay que reforzar esa zona. Tienes a un Papu Gómez, hay que reforzar esa zona. La velantera, hay que reforzar esa zona. Tienes a un Tecatito, que es una absota locura. Tendría que ser titular toda la temporada que viene, no me cabe duda. Lucas Ocampos, que esta temporada sí que es verdad que ha tenido tramos en los que ha demostrado un nivel bastante bajo. Pero, 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 lo que necesitas es un delantero. Entonces, se ven muchas cosas que necesita el Sevilla y la gente se pone un poco nerviosa. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero hay que confiar, vuelvo a repetir, en el mejor director deportivo del mundo. Así que, vamos a darle esa confianza a Monchi. Seguro que a lo largo de la temporada vamos a, vamos a ver grandes nombres que suenen para el Sevilla y que hagan este equipo incluso mejor de lo que, de lo que creemos que podría ser, ¿vale? Esta temporada, así que, suerte al sevillismo, paciencia como pide Monchi. Si lo pide él, no lo estoy pidiendo yo, la paciencia. La está pidiendo Monchi, yo soy un don nadie. El mejor directivo del mundo la está pidiendo. Así que, tranquilidad al Sevilla. Y, como dice Monchi, trabajo, trabajo, trabajo y con las pilas cargadas. Así que, el Sevilla, bueno, calma, calma hay que tener, ¿vale? Calma hay que tener. Calma hay que tener.